Hola, buenas a todos, aquí al otro lado Ikanyan con un vídeo, en este caso, para hacer un pequeño anuncio Supongo que los que habéis estado siguiendo el canal os habréis dado cuenta que yo estos últimos días he estado con los vídeos un poco Con lo que no he subido demasiados vídeos, se me ha ido un poco la pinza Pues os voy a explicar qué es lo que me ha pasado, que ya lo he dicho en algún vídeo Pero creo que va a salir dentro de unos cuantos días, así que yo creo que cuanto antes Bueno, pues resulta que la semana pasada, con la del 21 al 27 de julio Bueno, venía de antes, estuve con el ordenador un poquito chungo, me estaba dando problemas para renderizar vídeos Tardaba muchísimo más, se me colgaban los juegos y tal, así que Tras un día en el que a mitad de grabar una partida se me colgó tres veces El famoso pantallazo azul que yo hacía años que no veía, pues lo estoy viendo demasiado Decidí formatearlo Y bueno, eso es lo que hice El lunes, bueno el fin de semana anterior hice las copias de seguridad y tal Y el 22 que era martes, pues me puse a hacer el formateo A ver, todo muy bien, hasta que ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aparte que me pegué dos días para formatearlo porque no tenía el CD adecuado y demás, etc, etc, etc Después tuve que instalar los drivers que eso me costó también bastante y bueno, la cosa es que tardé unas 16 horas por ahí y ya está hecho Ahora bien, ¿qué es lo que me ha ocurrido? He podido restaurar sin problemas la copia de Dune, como habéis podido comprobar, he podido restaurar sin problemas en Duque Duque Pero la copia de seguridad del Kerbal Space Program, no sé por qué, no ha hecho nada Es por eso estos días, aparte que estoy estudiando, que sé que es verano, sé que estamos en mitad de agosto, pero es lo que toca Y bueno, es lo que ocurrió Que como no tengo el Kerbal Space Program actualizado, no estoy subiendo vídeos de Kerbal Space Program Así que bueno, lo que pensaba prácticamente era hacer un Kerbal Space Program parte 1 bis, 2 bis, 3 bis, volviendo a empezar de nuevo Esa es una opción, y la otra opción es hacerlo yo y ya pondré la parte 3 Como aún no creo que grabé Kerbal Space Program por lo que os he dicho, supongo que grabaré otro vídeo Otro vídeo, no sé, aleatorio o algo así, ya veré que grabo Igual grabo, no sé, ya veré, lo que se me ocurre, igual cojo un juego flash como hicimos en la semana flash y ya está Y bueno, y según lo que me digáis en este vídeo, pues haré partiendo otra vez desde cero O bien cogeré y jugaré yo por mi cuenta y ya lo subiré otra vez Y empezaré a grabar a partir del episodio 4, más o menos, como estemos ahora Es que no me gusta tampoco mucho esa idea, de hecho de las dos tampoco me gustan ninguna Y bueno, poco más era lo que os quería decir en este vídeo, así con de fondo supongo que tendréis el corazón Un juegazo Y nada más, espero, bueno, espero que os esté gustando así el veranete que os estoy haciendo y demás Y no sé, a ver si os gustan las próximas series que tenemos Así que ala, hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!